Y continuamos con nuestra serie Let There Be Light Y una vez más, como dice la palabra en Juan 8.12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Y Dios usa muchos temas para traer luz a nuestra vida Aun cuando nosotros no sepamos que en nuestra vida hay oscuridad Y hoy lo va a hacer a través de un tema muy particular Que nos interesa tanto a hombres como a mujeres Y es el vestido Y que chévere que a Dios también le interese hablar de estas cosas ¿No les parece? Claro que sí, Pati Para Dios todo lo que es importante para nosotros es importante para Él Y quiero que me acompañen a la palabra de Colosenses 3.12.14 Y la lean conmigo y se disfruten este manjar Porque la palabra de Dios es un manjar, ¿verdad que sí? Ok Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él Ustedes tienen que vestirse ¿Pero de qué? De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Sobre todo, vístanse de amor Lo cual nos une a todos en perfecta armonía Que hermoso Que hermoso Y de verdad que no cabe la menor duda Que a Dios le importa cómo nos vestimos Y por eso hoy iglesia Queremos enseñarle a la luz de la palabra Cuatro prendas que no pueden faltar en nuestro clóset A partir de hoy estoy segura que estas cuatro prendas Siempre van a estar puestas ahí Y lo vamos a hacer a través de un acróstico Que está en la palabra de Dios en Proverbios 31 ¿Cuántos sabían que ahí hay un acróstico? Bueno, hay un acróstico en la palabra de Dios Y aquí quiero hacer un paréntesis ¿A quién aquí le han escrito un acróstico? ¿No? En el primer servicio si había Ah, bueno, sí, ok Entonces yo les quiero pedir permiso Para que me dejen leerle uno que me escribieron a mí Y eso me lo hizo mi esposo Todas las mañanas cuando mi esposo sale temprano Él sale muy, muy temprano de la casa Me deja una notica escrita en la mesa de la cocina Para que yo la encuentre cuando me levanto Y esta fue una de esas noticas En las servilletas, ya saben en mi casa Las servilletas hay que comprarlas muy, muy, muy a menudo Y se los quiero leer Ah, bueno, ahí está, lo están viendo Dicen P de pantera No, para que veas de preciosa Preciosa princesa, amada mía Talentosa, exitosa, inteligente, sabia Te extrañaré todo el día Ay, qué matripunto Ay, amor, te amo Ese es mi esposo Pero, bueno, volvamos al acróstico bíblico ¿Cierto? Proverbios 31 Cada letra de cada versículo Fue el alfabeto Es usada con el alfabeto hebreo Y es utilizada en la cultura judía Cuando se sientan los sábados Toda la familia Y le explican y le hablan a la mamá Y la alaban Y le dan a conocer todo lo agradecido Que está el esposo y los hijos Así que cada versículo es una letra Que está en el alfabeto hebreo Y hoy vamos a utilizar Proverbios 31 Precisamente para adornarnos Para vestirnos Está hermoso Pero yo tengo Yo tengo que decirles Este año el pastor Ha estado de reto en reto No sé si se han dado cuenta Los hombres Les ha gustado los retos ¿Qué les ha puesto? ¿Les ha gustado los retos? Uy no, pero parece que no les gustó No lo cumplieron entonces Pero para los que lo cumplieron Este reto es para ustedes Y para todos los que están aquí Y vamos a tratar de ser intencionales Una vez al día Todos los días De regalar a la princesa La reina de la casa Llenarla de afirmaciones ¿Ustedes se anotan? ¿Sí? Me encanta este reto que dice Yanny ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Que todo hombre sin excepción Lo puede cumplir Todo hombre No importa la mujer Que esté en tu vida O las mujeres Porque acá tenemos madres Esposas Hijas Suegras Y tampoco importa Cómo sea ella Porque aquí Más que la mujer Se trata es de este hombre Inteligente Pero sobre todo Sabio Que sabe muy bien Que declarar palabras de bien Hablar palabras de vida Sobre las mujeres de su casa Le va a traer el principal beneficio ¿A quién? A él mismo Porque la palabra de Dios dice Que las mujeres Somos espejo del hombre Las mujeres reflejamos La gloria del hombre Una esposa refleja El trato de su esposo Así que yo aquí Le quiero hablar a los hombres Que se la pasan Criticando a sus esposas O en voz alta O mentalmente Por lo que hace Por lo que no hace Por lo que sabe Por lo que no sabe O peor aún Se la pasan Comparándolas Pero también Quiero hablarle A los hijos A los hijos Que no agradecen A sus madres Y todo lo que ya Han hecho por ustedes Sino que Se la pasan Juzgándolas Por lo que tal vez No han hecho Yo a estos hombres Más bien los invitaría A que se miren A sí mismos Porque si la palabra De Dios dice Que nosotros Los reflejamos a ustedes Y nos estamos Mirando en ustedes Entonces que será Lo que esas mujeres Están viendo Amén Y aquí vale la pena Aclarar Porque como vamos A estar recorriendo Proverbios 31 Y es un libro Que habla cerca De una mujer No quiero que los hombres Se vayan a sentir Excluidos Porque Proverbios 31 Habla de la mujer Pero lo escribió Un hombre Y toda la palabra Es inclusiva Para cada uno De nosotros Bueno Y quiero que comencemos Así que Que les parece Si nos vamos de compras Porque como toda ropa Que uno quiere Uno tiene que ir A una tienda exclusiva A comprarla Y esta ropa Que le vamos a enseñar El día de hoy Se compra Se consigue solo En una tienda exclusiva Y lo vamos a leer En Colosenses 3.10 Vamos a ver Donde Vístanse Con la nueva naturaleza Y se renovarán A medida Que aprendan A conocer A su creador Y se parezcan Más A él Entre más tiempo Pasamos Con nuestro creador Más Nos vamos A parecer A él Así que Estos diseños Exclusivos Ya saben En dónde Los consiguen Si Pati Y entonces Vamos a comenzar Hoy Vamos a aprender Cuatro prendas Y vamos a salir Hoy vestidos Con ellas De tal manera De que aquí En adelante En ningún momento No las vamos a quitar Ni para ir al baño Ni para dormir Todo el tiempo Vamos a estar vestidos ¿Quieres saber La primera prenda ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Uy, no los veo con ganas Pero en igual Se las voy a mostrar La primera prenda Se llama Gozo Y de nuevo Volvemos a decir Es unisex Tanto el hombre Como la mujer Se la puede poner Y vamos a leer Salmos 4, 7 Dice Tú pusiste En mi corazón Más alegría Que la de tener trigo Y vino En abundancia Volvamos a leer Tú pusiste En mi corazón Más alegría Que la de tener trigo Y vino En abundancia Un corto Versículo Pero que nos dice Tanta verdad Imagínense Que el trigo Y el vino Aquí se refiere ¿A qué? A la bendición Y dice ¿Qué? Es en abundancia Y dice Que tú pusiste Nuestro creador Nuestro señor Ya colocó Alegría En nuestro corazón Independiente De que yo tenga El trigo O el vino Es decir Yo no necesito Tener la bendición Que el tamaño Dice que es pequeña Comparada con la alegría Que ya está depositada En mi corazón ¿No les parece revelador? Ya tienen En ustedes Ya tenemos En nosotros Un depósito Celestial De gozo ¿Lo pueden creer? Repítalo Tengo Un depósito celestial De gozo ¿Y por qué no lo vivimos Entonces iglesia? Porque estamos Vistiéndonos Con otra prenda Tenemos la prenda Puesta Pero de la preocupación Vivimos en tiempos Inciertos Prendemos las noticias Lo primero que se instala En nosotros es Esto está serio Esto está grave ¿Verdad? Pero yo quiero decirles Que las noticias No son la verdad La verdad está En la palabra de Dios Y esta es una palabra Que hoy el Señor Esta prenda Es profética Dios te está diciendo Vístete con gozo Hemos pasado Estamos atravesando Una pandemia Que ha traído Bastantes cosas Y las hemos visto Pérdidas Y sobre todo Esperas Situaciones dolorosas ¿Cierto? Hemos visto Pérdidas de trabajo Quizás Pérdidas de un familiar Que se ha ido Con este Con este tema De la pandemia Pérdida de salud Hemos visto Que hay esperas Matrimonios Que están Esperándose Restaurados Espera hoy De un bebé Hay mamitas Que hoy este día Le está diciendo Aún no eres mamá Entonces Dios ¿Qué te está diciendo? Hoy te doy gozo Hoy lo puedes lograr Salir hoy con gozo El gozo Está en la palabra De Dios Y dice El gozo del Señor Es mi fortaleza Sonia ¿Cómo hago para aprender Para vestirme Con esta prenda del gozo? Precisamente Dios Te dice que Quita La prenda La preocupación Vístete con el gozo Y pégate a mi palabra Confiando En que a través Del gozo del Señor Es tu fortaleza Es esa fuerza Que te da Para enfrentar El porvenir Es el confiar en Dios Que Dios es soberano Que Dios es fiel Que Él estuvo allí Y estará en el futuro Con nosotros Un corazón Alegre Un corazón Con gozo Un corazón Que está Anclado A Cristo Y a su palabra Lo podemos lograr Lo tenemos que lograr Y otra cosa Que yo estaba pensando Con la pérdida Y la espera Y viene este tema De la preocupación Nosotros podemos decir Que situación tan difícil Y vivir con una cara De preocupados Todo el día ¿Cierto? Pero hoy tenemos Que quitarnos De la mente El engaño De que ¡Wow! Esto está muy duro Hoy yo tengo que salir Diciendo Esta situación Que me duele Esta pérdida Esta espera Es buena Para mi vida Y lo vamos a declarar ¿Cómo es esta situación? Buena Para tu vida Y tú puedes decir Sonia Eso es cruel Yo entonces Lo estoy diciendo Desde un lugar ajeno Entonces lo estoy diciendo Desde un lugar de espera De un año y tres meses Lo tengo contado Y desde una Desde un diagnóstico fuerte Que hubo en mi familia Pero en mi casa Decidimos utilizar Esta situación difícil Para tornarnos a Jesús Para buscarlo íntimamente Porque su palabra dice Yo la llevaré al desierto Y le hablaré con ternura Eso habla de un Dios relacional Que quiere intimidad contigo Y que utiliza Esos momentos de dolor Para que nosotros Nos acercamos Y lo conozcamos Y eso trae gozo En nuestro corazón Así que utilicemos Esos momentos La verdadera pérdida Sería Que dejamos pasar el tiempo Y no hicimos nada Y no buscamos el Creador Así que nuestro corazón Hoy tiene que decir Tengo un depósito celestial De gozo Y esta situación dolorosa Es buena Para mi vida Amén Y vamos a leer entonces Proverbios 31 23 Que dice Está vestida De fortaleza Y dignidad Y se ríe Sin temor Al futuro Nos vamos a reír Iglesia Sin temor Amén Sonis Qué hermosura La verdad Entender que Ya tenemos en nosotros Esos depósitos De alegría Me encanta Porque Si estemos pasando O no pasando Sabemos Que ya tenemos Ese gozo en nosotros Bueno Iglesia Yo les quiero presentar La segunda prenda Y espero que la anoten Si no yo voy a chequear Ahí Si no están anotando Y les pongo una F A ver Yo miraré La segunda prenda Es Palabras sabias Y dice la palabra En Proverbios 31 26 Cuando habla Lo hace con sabiduría Y cuando instruye Lo hace con amor Y este año Hemos estado aprendiendo Mucho sobre la sabiduría Pero ustedes me dirán Janina ¿Dónde encuentro Esa sabiduría? ¿Dónde la puedo obtener? Y hay un lugar Que los dos Ustedes y yo Lo conocemos Que es la palabra De Dios En esos momentos Profundos Donde nosotros Nos invertimos En la palabra Es cuando nosotros Nos edificamos Para poder hablar Esas palabras sabias Ustedes en este día Han invertido su tiempo En venir a ser instruidos Para poder Tener esa sabiduría divina Para poder hacer Cambios Que de repente Piensan que es imposible Hacerlo Pero Yo los animo Porque lo están haciendo bien En momentos de devocionales Cada vez que nosotros Nos levantamos temprano Y pasamos ese tiempo Meditando en la palabra Ahí es cuando nosotros Agarramos esa sabiduría Divina Y viene en nuestros corazones La sabiduría Las palabras sabias Tienen que ser parte De conversaciones Profundas Conversaciones Que nos ayuden A limpiar A sanar A animar Y pues este lunes Yo estaba un poquito Estresada Les cuento Les abro mi corazón Yo estaba un poquito Estresada Porque pues Teníamos esta labor Que hacer el domingo Y como ustedes saben Es mi primera vez Y yo sentía Que en verdad No lo podía hacer Pero en ese momento Mi esposo se fue Y me quedé Con mis dos hijos Y en ese momento Yo los miraba a ellos Y yo decía Bueno Mi tendencia Es aislarme Pero sentí que el Espíritu Santo Me decía No Tú puedes ser vulnerable Con ellos Y eso lo hice Nos sentamos a comer Y les empecé a decir Todas las cosas Que en ese momento Sentía Y lo que recibí Fue El consuelo Y el consejo De un niño De nueve años Y de once años Y eso edificó Tanto mi vida Porque nunca pensé Que esa iba a ser Su respuesta Pero no quedó ahí Porque el Señor Es tan hermoso Siempre nos da más ¿Verdad? Mi hijo más grande También está destresado Y en ese momento El que le cuesta mucho Conversar Y decir sus cosas Abrió su corazón Y me contó Que es lo que le estaba pasando Y yo dije Wow Que hermoso Que hermoso Poder utilizar las palabras Para tener esas conversaciones Que son intencionales Eso no va a pasar Porque nosotros Nos sentemos a la mesa Sentamos Comemos Las veces lo hacemos Tan mecánicamente Eso es ser Realmente intencionales Y decir Quiero que el Espíritu Santo Se siente con nosotros En esa mesa ¿Amén? Amén Y bueno Si hablamos Que las palabras Pueden ser utilizadas Con bien También tenemos que entender Que las palabras Pueden utilizarse para mal Y como les decía Cuando uno está estresado Cuando uno está enojado Generalmente Uno no es muy sabio No sé si me pasa A mí solamente A ustedes también Y bueno Dice la palabra En Proverbios 16 24 Las palabras amables Son como la miel El dulce en el alma Y dan salud Al cuerpo Salud Wow ¿Cuántos de ustedes Quieren tener salud? Las palabras son importantes Para la salud Pero imagínense Que si Las palabras buenas Amables Lindas Causan salud Que pueden pasar Con esas palabras Que se nos salen A nosotros Que salen Con grosería Con rudeza Palabras que son Disminuyendo a otros Y mucho más A las personas Que están alrededor De nosotros Que aflicción Podemos estar creando En ellos Podemos crear Hasta enfermedad En ellos Y si hay algo Que yo quiero Que ustedes Se lleven En su corazón Es esto Es que Tus palabras Son necesarias Para que los lugares Donde estás plantado Florezcan Y den fruto Y lo tengo que repetir De nuevo Porque quiero Que se lo lleven Este es mi regalo El día de las madres Para ustedes Tus palabras Son necesarias Para que los lugares Donde estás plantado Florezcan Y den fruto Y hay dos ejemplos Que se me vienen A la mente El primero Capaz ustedes Lo han visto Capaz algunos De ustedes Lo hacen Que es que Cuando están Las plantitas Les empiezan a hablar Y les dicen Eres hermosa Estás creciendo Muy bonita Estás fuerte Pues que científicamente Está comprobado Que cuando se les habla A las plantas Ellas crecen más fuerte Y se ven más bonitas Mucho más Que a unas Que no se les hiciera Ese tipo de elogios Y también me puse A pensar Sobre una historia Que yo escuché Que pensé Que era un mito Pero es realidad Un lugar en Oceanía En la isla Salomón Los lugareños Cuando ven un árbol Que es muy grande Que no lo pueden talar Utilizan Algo un poco peculiar Que es que ellos Se levantan Muy temprano de mañana Lo rodean Y le empiezan a gritar Y le empiezan a decir Cosas feas Sacan toda su negatividad Hacia el árbol Y le empiezan a decir Tonto, inútil Débil No lo hiciste bien Pónganse ustedes Las palabras Que de repente A veces se nos salen Y ustedes Que creen Que pasa con el árbol Después de un poco tiempo Se seca Y iglesia Yo me pregunto Si es que a veces Nosotros Hemos hecho eso Yo me pregunto Si es que nosotros Hemos hecho Que personas Alrededor de nosotros Florezcan O se marchiten Y no estoy tratando De traer culpa En este momento Pero si quiero Que te preguntes ¿Estás diciendo Palabras sabias A las personas Que están alrededor tuyo? ¿Estás siendo Esa guía de ánimo De palabras De afirmación Hacia los que están Alrededor tuyo? ¿O tú eres el pesimista Que siempre dicen No, tú no lo vas A poder hacer? Y bueno Si ustedes me dijeron Estas dos historias Están perfectas Danina me gustaron Qué hermosas Pero pues no Yo les voy a decir Que la palabra También Reitera Lo que nosotros Lo que les acabo De contar Vamos a Mateo 21 18-20 Dice Por la mañana Cuando Jesús Regresaba a Jerusalén Tuvo hambre Y vio que había Una higuera Junto al camino Se acercó Para ver Si tenía higos Pero solo había hojas Entonces le dijo Que jamás Vuelva A dar fruto De inmediato La higuera Se marchitó Mateo 21 18-20 Wow O sea Si les quedaba Alguna duda Que nuestras palabras Son importantes La palabra Que lo dice todo Nos lo muestra ¿Verdad que sí? Y bueno Si han reconocido En este momento Que tus palabras No han sido Las más sabias Yo te invito Yo te invito A la fuente A que llenes tu cabeza A que llenes tu corazón De la palabra de Dios Porque dice Mateo 12-34 Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué les pareció Esta segunda prenda Familia? Me encantó Yani Me encantó Qué necesidad Que tenemos De entrenarnos En las palabras Sabias ¿Verdad? Y bueno A mí me corresponde Hablarles De la tercera prenda Y esta es una prenda Muy linda Muy fashion Porque ninguna De estas prendas Es pasada de moda Para los que están Muy de la moda Y esta prenda Es una prenda Combinada Y es La atención Y el servicio Y el servicio Proverbios 31-27 Dice Está atenta A la marcha De su hogar Y el pan Que come No es fruto Del ocio Y como les dije Esta prenda Es una prenda De dos piezas Que además Debe ser usada Con dos accesorios Y no se preocupen Los hombros Porque los accesorios Son unisex Y vamos a comenzar Hablando De la parte de arriba Que es La atención Nosotros Hombres y mujeres Debemos estar Muy atentos A la marcha De nuestro hogar A lo que está pasando En él Y con las personas De él Necesitamos saber Cuáles son las necesidades Que tienen cada uno Necesitamos No solamente saber Sino también Atender Y como poder Estar atentos A la marcha De nuestro hogar Si estamos Lejanos Atención Requiere Cercanía Y quiero leerles Cuáles son Qué es lo contrario A estar atentos Estar atentos Lo contrario es Estar desinteresados Descuidados Dormidos Distraídos En el primer Servicio me di cuenta Que todas eran con D Tengan cuidado Porque hay muchas cosas Que los pueden estar Distrayendo De estar atentos De estar atentos A su hogar Y sobre todo Cosas que tal vez Dios no nos está Mandando a hacer Hombre Tú eres el líder De tu hogar Tú fuiste llamado Por Dios Para ser el líder Espiritual Y para ser el líder De tu hogar Tú tienes Tú eres el representante Legal de Jesucristo En tu casa Y esa autoridad Tiene que ser ejercida Y tiene que ser ejercida En amor Tiene que ser ejercida En cuidado Y tiene que ser ejercida En atención Hombre Tú tienes que saber Todo lo que está Ocurriendo En tu casa Y cómo se están Desarrollando Las posibles Situaciones Que se estén Dando Tú tienes que saber Cómo se están Sintiendo Todos los de tu casa Y tú no puedes Descargar Esa responsabilidad En otros miembros De la familia Ni siquiera En tu esposa O los que son Solteros En su madre Necesitamos Estar atentos A lo que pasa En nuestra casa Porque estar atentos Nos beneficiará Y evitará Que pasen Muchos problemas Más adelante Y mujer Dios nos dio Un maravilloso Nombre Cuando nos creó Ayuda Idónea Y nosotros Como ayuda Idónea Estamos capacitadas Para ayudar A Dios A cumplir El propósito Hermoso Que tiene Para nuestro Hogar Para nuestra Casa Pero necesitamos Estar atentas No podemos Estar dormidas Nosotras Necesitamos Hacer Lo que sea Que tenemos Que hacer Para que nuestra Casa funcione En el orden Y en el propósito Que Dios quiere Y que vivan En armonía Y en paz Y ahora Vamos a hablar De la parte De abajo Que es El servicio Y Porque la segunda Parte de este Versículo Que decía Que el pan Que come No es fruto Del Ocio Y yo creo Y yo creo Que aquí Todos los Que estamos Presentes Queremos Ver fruto En algún Área De nuestras Vidas ¿Verdad? Queremos Ver fruto También En nuestra Familia Queremos Ver fruto En nuestro Matrimonio Queremos Ver fruto En nuestros Hijos En nuestro Hogar En nuestro Trabajo Pero para Ver ese Fruto Que dice Que el pan Que come No es fruto Del ocio Así que Esto significa Que nosotros Tenemos que Estar dispuestos Con nuestras Manos Y nuestros Pies A servir En nuestra Casa Y a servir A los De nuestra Casa No vamos A ver Fruto Si solamente Nos sentamos A ver Lo que nos Hace falta O lo que Les hace falta A los Miembros De nuestra Familia A sentar Y lamentarnos Y a Criticar Así no Se construye Una casa Sobre la Roca Un hogar Sobre la Roca Se construye Con Intencionalidad Sirviéndole A nuestra Familia Y para Servirle A nuestra Familia Necesitamos Saber Cuáles Son Sus Necesidades Y pienso En esta Casa En tu Casa En Full Life Este sitio Este lugar No se construyó Ni se seguirá Construyendo Con hombres O mujeres Perezosos Que vinieron Aquí A sentarse A mirar Que hacía Falta O mirar Que hacían Otros No Este lugar Esta casa Se ha construido Con hombres Y mujeres Presurosos A servirle Al Señor Y hacer lo que Tenga que hacer Para seguir Levantando Esta casa Y así va a pasar También en tu Hogar Así va a pasar En tu Hogar Y Ah bueno Aquí hay una Perla De adornate Que no Podría faltar Aquí Una perla De adornate Y es En el Reino De los Cielos No hay Espacio Para la Pereza Y por qué Lo menciono Porque Todos Aquí Y si tú No A partir De hoy Lo vas A querer Todos Aquí Queremos Un hogar De Reino No No es Lo que Nosotros Queremos Es lo que Dios Quiere Pero para eso Tenemos que estar Dispuestos A trabajar A despertarnos O sea Hermano Que tiene que hacer Métale Actitud Y métale Ganas En donde le está Faltando En este Momento En su Hogar Pero como Les dije Esta prenda Se tiene que usar Con dos Accesorios Que son Indispensables Ya saben Y el primer Accesorio Es La Conexión Y estar Conectados Que significa Que ustedes O nosotros Todos En nuestro Hogar Nos la pasamos Planificando Cosas Para nuestra Familia Hacemos Casi todo Lo que hacemos Lo hacemos Por nuestra Familia Trabajamos Para nuestra Familia Y vivimos En función De ellos Pero no les Parece curioso Que a veces Lo que Hacemos Por nuestra Familia Es lo que Nos aleja Precisamente De ella Y nos No nos Permite Conectarnos Con ellos Es lamentable Pero así Es Muchas veces Nos vemos Envueltos En preparar Actividades Viajes Y no los Podemos Disfrutar Porque estamos Muy ocupados Organizándolos No solamente Debemos Planificar Debemos Participar Debemos Conectar Y para que Tú te conectes Con los de tu casa Tú necesitas Saber Cuáles son Las necesidades De ellos Cuáles son Sus luchas Qué piensan Cuáles son Sus miedos Cómo están Pasando Necesitamos Ir más allá De esa pregunta Superficial De hola Cómo estás Y para esto Viene el segundo Accesorio Que es La comunicación Porque Cómo Hombres y mujeres Podemos estar Atentos a la marcha De nuestro hogar Si no Nos comunicamos Con nuestra familia Si sólo Hablamos O si a lo mejor Ni hablamos O no Escuchamos Las profundidades Del corazón De ellos Así Que yo les Vengo a decir En este momento Estar atentos A tu hogar Es Una necesidad Que tenemos Todos Y es Verdaderamente Importante Y no saques Como excusa El estar Cansado Porque es un proceso Natural Estar cansado Es bueno Porque significa Que tú estás Haciendo algo Nos cansamos ¿Qué hacemos Después? Vamos Al que nos Da las fuerzas Vamos a nuestra Fuente Que es el Señor Que nos da Descanso Recuperamos nuestras Fuerzas Para volver A trabajar Y para Volvernos otra vez A cansar Y volver A comenzar El ciclo Amén Y esta fue La tercera Prenda Bueno Y la cuarta Prenda Aunque sonó El piano No quiere decir Que ya nos Bajamos Por favor Nos queda Todavía otra Prenda Dice Prioridades Correctas No quisimos Dejarla solamente En prioridades Queríamos que se Llamara Prioridades Correctas Porque tú Y yo Tenemos Prioridades ¿Verdad? Tenemos Cosas Importantes Urgentes Por hacer Pero realmente Son las correctas Cuando están bajo O alineadas Con la palabra De Dios Y vamos a leer Proverbios 31 28 Al 30 Dice Sus hijos Se levantan Y la bendicen Su marido La alaba Hay muchas mujeres Virtuosas Y capaces En el mundo Pero tú Las superas A todas El encanto Es engañoso Y la belleza No perdura Pero la mujer Que teme al Señor Será sumamente Alabada Las personas Más importantes De nuestra vida Están descritas En este versículo Está primero El Señor Tú y yo Hombre También Si tememos Al Señor Él debe ser El primero En nuestra vida Está mencionado El esposo La esposa El cónyuge Y están mencionados Los hijos Ellos son las personas Más importantes Nosotros pasamos Mucho tiempo Por fuera En nuestro trabajo Ocho horas Muchas veces O más Y realmente Pensamos Que esas personas Clientes Nuestros compañeros De trabajo Nuestro jefe La amiga Que nos llama Por el teléfono Son las personas Más importantes Realmente Son solamente Tres Y si No estás casado Pues serán tus padres ¿Verdad? Y la gente dice No Dios es lo primero Para mí siempre será lo primero Pero acá en la iglesia Que ha sido tan formativa Nos han enseñado A auto evaluarnos Nos han dicho Para mirar cuáles son tus prioridades Y si están correctas Mira dos cosas Mira tu cuenta de banco En que estás gastando tu dinero Y mira tu agenda En que estás invirtiendo tu tiempo Así que eso te lleva a auto evaluarte Realmente el domingo Está separado para el Señor O tienes un juego Partido de fútbol Que le encantan los hombres Una comida Realmente tu esposa Es lo más importante Ya revise su agenda Y piense El último date Que tuvo con ella ¿Cuándo fue? Hace un año Para el Día de la Madre Sería Y ni siquiera pudimos salir Porque estábamos en pandemia Entonces Yo lo animo Si está ahí con su esposa Dele un piquito Dele un besito Bájese el tapabocas Dele un besito Y pónganse de acuerdo Tengan un date Tengan una cita solitos Sin los hijos Hoy no se vale Hoy no es el date Por favor Planeenlo Pero ellos tienen que ser Lo más importante Y hablando de Dios Primero yo quería compartirles También De nuestra familia Y no para echarme flores O echarle flores a mi esposo Sino para ilustrar este punto Nosotros en nuestra cultura Full Life Tenemos un punto Y es El domingo Es el Día del Señor Para nosotros El domingo está apartado Acá nos verán Todos los domingos A menos de que ocurra Algo extraordinario Fuera de nuestros Límites Y nosotros tenemos Una hija Mi pequeña gigante Tiene 12 años Le explico pequeña gigante Porque ya me lleva una cabeza Y su pasión Es el voleibol Y hace un mes Ella tenía un torneo Súper importante Para ella Pero también hace un mes Ella comenzó A hacer El curso de Full Star El curso de Full Star Mi esposo y yo Lo lideramos Ese ministerio Y si tú quieres plantarte Acá en la iglesia Si quieres comenzar a servir Ese es el primer paso Y ella dijo Mami yo quiero hacer Full Star Porque quiero comenzar a servir Y entonces venía este torneo Nos sentamos con ella Y le dimos la opción Tú puedes faltar Nosotros somos los líderes Mentiras Eso no pasó Pero sí La gente puede reponer la clase Y ella nos dijo No mami Ella le dijo a mi esposo Porque ya lo que comencé Lo voy a terminar Es el lema de nuestra clase Y porque yo Esa es mi meta Empezar a servir en la iglesia Ustedes no saben La satisfacción tan grande Que esto produjo en nosotros ¿Por qué? Porque se puso una prioridad En el lugar adecuado Así que yo los invito A revisar esas prioridades Cuando tenemos esas prioridades Correctas Van a producir mucho fruto Van a traer recompensa A nuestra vida Bien Y bueno ¿Cómo les fue de shopping? ¿Ya tienen estas cuatro prendas? Se las van a poner Porque no es para dejarlas colgadas Ahí en el clóset Como hacemos con alguna ropa Que tenemos Estas toca ponérselas Y son para ponérnoslas Desde por la mañana Y no quitárnoslas nunca Y bueno Las vamos a recordar ¿Qué les parece? Listo Entonces La primera que compramos ¿Cuál fue? La segunda Tercera Cuarta Amén Y me encanta Proverbios 31 Porque no termina Con algo más Que hace esta mujer Tan espectacular Y tan ejemplar Proverbios 31 31 Termina Con una promesa Maravillosa Para ti mujer Y con una tarea Para ti Hombre Y también tenemos Por eso tenemos Una quinta camiseta Y es Recompensa Y quiero Que leamos juntos Todos Proverbios 31 31 Y esa primera palabra Quiero que la leamos Como debe ser Recompénsenla Por todo lo que ha hecho Que sus obras Declaren en público Su alabanza Alabanza Y me encanta Porque además Es una cita bíblica Que es muy fácil De recordar Proverbios 31 31 Y que le pido a Dios Que lo tengamos En nuestro corazón Recompénsela Recompensa Recompensa ¿A quién? A esa mujer Que hoy tienes en tu vida Puede ser tu madre Puede ser tu esposa Puede ser tu hija Recompensa ¿Por qué? Por todas las obras Que ella ha hecho Dice la palabra de Dios Que tus obras Tienen que declarar También en público Lo que ella hace Y esa recompensa Y qué bueno Escuchar para nosotras Mujeres Que hay una orden De parte de nuestro Señor De que se nos debe Recompensar Por lo que hemos hecho ¿Verdad? Pero seamos honestas La recompensa humana No siempre la vamos A recibir No siempre Vamos a escuchar Esas gracias No siempre vamos Vamos a recibir Ese muy bien Mami O esposa Qué linda Que tienes la casa Y por eso Nuestra verdadera recompensa Tiene que venir Directamente De nuestro Señor De esos tiempos De intimidad Igual para ti Hombre De poder decirle Al Señor En esos momentos Aunque nadie más Este viendo Lo que estoy pasando Aunque nadie más Sepa Lo que me está costando Aunque nadie más Lo reconozca Aunque nadie más Haya visto Esas lágrimas Salir de mis ojos Tú sí lo has visto Señor Y yo Lo he hecho Por ti Y para ti Con amor Y con excelencia Y entonces Podremos escuchar Todos Esas palabras De parte De nuestro Dios Que tanto Anhelamos escuchar Y es Tiervo bueno Y fiel En lo poco Has sido Fiel Y yo Lo he visto Porque Él lo ha visto Y entonces En lo mucho Te pondré Querida mujer Que tú estás Aquí en este lugar Dicen Que intencionalmente Proverbios 31 Se dejó sin nombre Y sin identidad No sabemos El nombre De esta mujer Y tampoco sabemos Quién era Para qué Para que tú Le puedas poner El tuyo Para que nosotras Le podamos poner El nuestro Porque Dios cree Que tú y yo Podemos ser Esas mujeres Ya Dios lo cree Pero ahora Somos nosotras Las que lo necesitamos Creer Querida mujer Esta mujer De Proverbios 31 Es la mujer Que Dios Quiere que seas Y querido hombre Esta mujer De Proverbios 31 Es la mujer Que Dios Quiere que tú Ayudes A edificar Mujer Tu llamado Es hacer Esta mujer Y hombre Tu llamado Es hacer Que tu mujer O la mujer De tu vida Sea tu mamá Tu hija Tu esposa Lo sea Y esto además Les conviene Hombres Porque gracias A una mujer Proverbios 31 Hay un hombre Que dice Que también Es exaltado Le damos Proverbios 31 23 Su esposo Es bien conocido En las puertas De la ciudad Donde se sienta Junto con los otros Líderes Del pueblo Mujer hermosa Hoy en el día De la madre No te sientas Como que No tengo todo eso No te quedes Con eso Quédate Con la fuente De la belleza De esta mujer Que la encontramos En el versículo 30 Y es Su temor Al Señor Proverbios 31 30 Dice La mujer Que teme Al Señor Es digna De alabanza Y esa mujer Digna de alabanza Eres tú Porque hoy Estás acá Mujer Eres digna De alabanza Y puedes ser Esta mujer De proverbios 31 Y esto fue Let there be light Las cuatro prendas Gracias iglesia Que Dios los bendiga ¡Gracias!